Los municipios de Marabatío, Hidalgo, Morelia, Contepec, Citácuaro, Sinapecuaro y Epitacio Huerta se han declarado como municipios vulnerables respecto a las bajas temperaturas, afectando a más de 16.000 familias. Así lo dio a conocer el director de Protección Civil Estatal, Nicolás Alfaro Carrillo. Por tal efecto, informó que en dichos municipios se instalaron 47 refugios de manera temporal. En este año nos estamos adelantando a esta posible emergencia y por eso es que se declararon como emergencia a estos municipios para recibir de manera oportuna los apoyos como había comentado del Fonden. De igual forma, dio a conocer que un total de 11.000 pesos fueron erogados por parte del Fondo Nacional para Desastres Naturales, Fonden, para atender dichos centros ante cualquier eventualidad. En el tema de los albergues, por ejemplo, tenemos en la región de Zamora 12 refugios temporales, en la meseta Curefecha 12 refugios o albergues laborales, en la región lacustre 17, en la región centro 4 y en la región oriente tenemos 2 refugios temporales. El monto de Fonden, para nivel nacional, son más de 11.000 millones de pesos. Para Cambio en Línea, Zaira Zanabria.